Desde un inicio yo quise que este espectáculo tuviera mucha fuerza musical. Me parece que es una artista muy completa y muy creativa y muy curiosa. Y eso para mí fue lo primero que me llamó la atención. Es jugar, es fluir y es dejar que los momentos mágicos nos sorprendan y ya, y compartirlo con los demás. Entonces bueno, para mí es hermoso la posibilidad de compartir este proyecto tan hermoso, tan bonito, tan especial, tan fuerte.